¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y continuamos hablando de Millonarios Fútbol Club. Esta vez vamos a hablar de uno de los jugadores emblemáticos que pasó por el Deportivo Cali y Millonarios, Willington Ortiz. En charla con el diario ASK, Willington Ortiz habló de lo que viene para esta temporada. Le preguntaron sobre el torneo Fox en Bogotá. ¿Ha sido un torneo bueno? Cuatro equipos que vienen de una pretemporada donde se están acoplando. Hay uno que ya tiene una forma muy práctica de jugar, teniendo en cuenta lo que tiene en el grupo que es América. ¿Qué opina del torneo Fox en Bogotá? Ha sido un torneo bueno. Cuatro equipos que vienen de una pretemporada donde se están acoplando. Hay uno que ya tiene una forma muy práctica de jugar, teniendo en cuenta lo que tiene en el grupo que es América. Y los otros tres equipos no han encontrado esa forma y aún están en ese proceso. Millonarios vs Cali, este jueves en el Campín. Los dos vienen de no hacer muy buena presentación. Cali perdió sus dos partidos, Millonarios pierde uno y empata el otro. Yo creo que por ejemplo Millonarios tiene que sacar el primer equipo este jueves, pensando que tiene una final el 31. Hay que pensar no en este partido, sino en el juego de la próxima semana. Por lo que tiene que tenerlo mejor y ver si ese equipo juega bien y le sirve para el juego contra Nacional. Su paso por Millonarios. Lo que más recuerdo son los títulos que ganamos, que es lo más importante en un club. Siempre lo tengo presente. Y los que más recuerdo son los del año 72 y 78. Es los que más recuerdo. Su paso por el Cali. Pese a que no gané títulos, fui subcampeón. Allí tengo un recuerdo muy grato y muy bonito. Porque hice el mejor gol en esa época y nada más ni nada menos que a River en Copa Libertadores en 1981. A Fillol. Y fue la primera victoria 1-2 de un equipo colombiano en Argentina. Ese gol es todavía muy reconocido y que a mí me llena de satisfacción porque lo recuerdan siempre. El Millos vs. Cali de su época. Los clásicos en cualquier parte y en cualquier época, uno no se los quiere perder. Los dos equipos quieren dar lo mejor de sí y donde el que se equivoque menos y haga las cosas mejor y ataque, se gana los puntos. Y gana el partido. Se pone el sello y se le dice al rival, yo en esta temporada estoy mejor que tú. ¿El clásico del recuerdo contra el Cali? En el año 72 tuvimos un clásico en el que empatamos. Y yo me acuerdo porque nosotros teníamos un brasileño, Víctor Caferino Díaz, que jugaba muy bien. Y Cali era un equipo muy fuerte. Empatamos con ellos y ese es el que más recuerdo. ¿Qué opina del Millonarios de este 2018? Trajo unos nuevos jugadores, pero todavía no tiene una manera de jugar específica. Yo vi que el año pasado era un equipo muy rápido y ahora está más lento. Un equipo que tiene que manejar la pelota para asegurarla, mientras que el año pasado era muy veloz. Tengo la duda a ver cuál de los dos finalmente será el que jugará este año. ¿Y qué opina sobre el Cali del 2018? ¿Qué opina del Cali en este 2018? Cali es una cosa extraña. Escuché decir al presidente que su equipo iba a jugar bien al fútbol, que va a manejar bien el balón y contrata a un técnico que no le gusta jugar así, sino que tiene otro estilo. Muy respetable, pero entonces eso me hace pensar que no saben lo que quieren, porque piensan una cosa y hacen otra. Yo creo que entonces que el Cali va a tener muchos problemas porque no sabe qué es lo que quiere. Así que amigos, ¿qué opinan de las palabras del gran Willington que habla sobre el partido del día de hoy de Millonarios y del Cali? Tiene muchas razones lo que dice, porque Millonarios tiene que prepararse para el partido de la próxima semana con Atlético Nacional. Pero todavía no veo que los jugadores se hayan acoplado al 100%, por lo que hoy tendríamos que ver cómo jugar contra Atlético Nacional, más que pensar en una pretemporada e ir preparando el partido de la próxima semana. Así que bueno amigos, si les gustó esta noticia, les encargo por favor un like. Si quieren estar al tanto de las noticias del Club Embajador, te invito a que te suscribas y le actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido del canal. No siendo más amigos, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!